El valor de tu vida. Historia de sabiduría. En un hermoso pueblo. Un hijo va hacia su padre y le dice, padre cuál es el valor de mi vida. El padre sonríe y le da una piedra y le dice, hijo si quieres saber el valor de tu vida. Toma esta piedra y ve al mercado, si alguien pregunta el precio, no digas nada y levanta dos dedos, te la quedan comprar, pero no la venda y ven hacia mí. El niño hace lo que su padre le indica y va al mercado. Paseando por allí y de repente se le acerca una anciana y le pregunta, hola niño, cuánto cuesta esta piedra. El niño no dice nada, solo levanta dos dedos y la mujer dice dos dólares, pues me la llevo. El hijo está sorprendido y corre de vuelta hacia su padre y le dice, padre en el mercado había una anciana que quería comprarme la piedra por dos dólares. El padre le responde, hijo, el siguiente lugar al que quiero que vayas es el museo, si alguien pregunta el precio, no digas nada y levanta dos dedos, no la venda y ven. El hijo toma la piedra y se dirige al museo. Después de unos 20 minutos se le acerca un hombre de edad con traje y le pregunta, hola hombrecito, cuánto cuesta esta piedra. El niño no dice nada y levanta dos dedos. A lo que el hombre responde doscientos dólares, me la llevo. El niño está sorprendido y corre a casa hacia su padre diciendo, padre, padre, un hombre en el museo quería comprar la piedra por doscientos dólares. El padre le dice, muy bien, hijo, bien hecho. El último lugar al que quiero que lleves la piedra es una joyería, entra con la piedra y si alguien pregunta el precio no digas nada. Solo levanta dos dedos. El hijo corre hacia la joyería y una vez allí se encuentra con un anciano que tras el mostrador al ver la piedra, el anciano salta y exclama, Dios mío, tienes la piedra que he estado buscando toda mi vida, y le dice al niño, ¿qué quieres por ella cuánto cuesta? El niño no dice nada y levanta dos dedos. El anciano dice doscientos mil dólares, me la llevo ahora mismo. El niño no puede creerlo, salta de alegría y corre hacia su padre. Llega a su casa y dice, padre, el anciano de la joyería quería darme doscientos mil dólares por la piedra y estaba muy contento. El padre le dice, ¿ves hijo, ahora entiendes el valor de tu vida? La vida se trata de donde te ubicas, tú decides si quieres ser una piedra de dos dólares o una piedra de doscientos mil dólares. Hay personas que te amarán y para quienes serás todos. Y hay personas que solo te usarán como una mercancía y para ellos no valdrás nada. Así que depende de ti, hijo mío, decidir el valor de tu vida. El valor de